En mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar ya está muerta Por una indirata mujer que me dejó Y nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue que de hacer ya no ha de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío ten compasión Que estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro para el orgullo De esa mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue que de hacer ya no ha de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío ten compasión Que estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro para el orgullo De esa mujer sin conciencia Le C sagrado Que se lo dejo De esa mujer Después de esta mujer ES can kullan Día Ella Antes Gracias.